¿Quieres tener un equipo millonario en Ultimate Team? Pues chavales, os he conseguido traer la mejor página de monedas y totalmente en español vale u7byte.com Tenéis el link abajo en la descripción Es la mejor página para comprar monedas y encima la única en total español Aquí lo veis chavales, tenéis el tiempo de entrega el precio de la forma más barata posible y como estoy diciendo, la única en total español Además, como veis, tenéis todas esas formas de pago bastantes de hecho y además si utilizáis mi código ESPA os hacen un 5% de descuento Así que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción y yo que os pillaba monedas porque ahora están bastante baratas y vamos con el vídeo Pues bueno chavales, ya sabéis que tenéis abajo en la descripción OneFootball, la mejor aplicación para estar pendientes del fútbol Yo como bien sabéis, soy del Barça y siempre estoy pendiente de las noticias de mi equipo Este fin de semana, otra vez, hay liga Obviamente, así que estaré pendiente para saber si gana o no Sabré las animaciones, sabré todas las estadísticas Así que te recomiendo que si tú eres de cualquier equipo de España o de cualquier equipo de otras ligas que te descargue OneFootball y que estés atento de tus equipos favoritos y de tu selección favorita Así que, vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y hoy chavales, os traigo una cosa nueva Una cosa que se me ha ocurrido que nunca había hecho y es buscar información sobre futbolistas reales relacionados con FIFA Es decir, yo busco información de futbolistas que jueguen FIFA y tal Y he buscado, y me ha salido un artículo en internet donde había futbolistas que se quejaban de sus stats o de sus cartas de FIFA 20 Así que, vamos a ver quiénes son estos 5 futbolistas y vamos a ver por qué se quejan de sus cartas de FIFA 20 Y vamos a ver, sobre todo, si llevan razón o no Quiero que me pongáis abajo, en los comentarios muy importantes, si pensáis que los futbolistas llevan razón con su queja o si pensáis que se están quejando demasiado y que realmente no tienen razón Así que, no me enrollo más chavales Si queréis que esto se convierta en una serie y vaya traiendo información de este estilo o cosas nuevas en general al canal, dejar todos un buen like y suscribiros, muy importante al canal Estamos ya muy cerquita de los 54.000 Faltan menos de 200 Así que, a ver si conseguimos llegar esta semana y vamos a ver qué son y vamos a ver quiénes son estos 5 futbolistas que se quejaron de sus stats o de su carta en general de FIFA 20 Así que, vamos a ver Bueno, chavales, el primero es James Rodríguez futbolista del Bayern actualmente también jugó en el Real Madrid, ¿vale? Y, realmente, en FIFA siempre ha tenido buena carta y tal De hecho, ha sido siempre un jugador muy usable hasta este año que, como veis, esta es su carta de FIFA 20 y el problema, que es el que se ha quejado él es el ritmo, ¿vale? Porque, realmente, no tiene mala carta pero el ritmo es demasiado, demasiado bajo Creo que bajó en torno a los 20 puntos en un año es decir, una auténtica locura 20 puntos de ritmo y para un jugador como James que no es un defensa ni nada por el estilo Pero, bueno, se quejó, obviamente, por Twitter aquí veréis el tweet donde lo puso y puso, hey, es por FIFA mi velocidad es muy baja en el nuevo juego Tienen que hacer algo para cambiarlo Yo, sinceramente, chavales bajo mi opinión le doy la razón a James, ¿vale? Porque es que se cargaron a James este año porque le bajaron como 20 de ritmo así una auténtica locura No sé qué mensaje de vosotros dejádmelo abajo en los comentarios pero yo creo que sí que aquí James, por ejemplo, tiene razón, ¿vale? Y, bajo mi opinión, deberían de haberle puesto mínimo 65 o así o 70 pero no la velocidad que le han puesto la verdad, así que, bajo mi opinión creo que James tiene toda la razón Vamos con el siguiente, chavales y realmente no es una queja sino que es una comparación y tenemos aquí a Bakambu, ¿vale? Bakambu, que juega ahora mismo en la Liga China pero que también ha tenido un paso por la Liga Santander en el Villarreal como bien sabéis y que veis que pone estos tweets pone Save Money, Buy Me o sea, ahorrar dinero, comprarme a mí el Rashford barato, por así decirlo Vale, menciona a Espor y tal 24 partidos 25 goles grande así ha mencionado creo que a un chaval que jugó con su carta y eso, ¿vale? Como veis, está comparando por así decirlo la carta suya con la carta de Rashford jugador del Manchester United porque su carta es muy parecida a la de Rashford y su carta vale 1300 y Rashford vale 70000 por así decirlo está un poquito de canción de Vidal diciendo chavales somos más o menos iguales comprarme a mí que soy el barato y soy el Rashford chetado el Rashford chetado y el Rashford barato no sé qué porque si comparamos las dos cartas chavales la diferencia realmente empieza en la media que supera a Rashford por un punto a Bakambu pero luego sus stats son muy pero que muy parecidas fijaros que solamente pierde dos puntos de ritmo un punto de tiro uno de pase tres de regate diez de defensa y uno de físico realmente tampoco pierde tanto comparado con otros jugadores es una carta muy parecida y la verdad que entiendo vale entiendo perfectamente que Bakambu se queje entre comillas vale la ha hecho así en tono gracioso en tono humorístico pero su carta es muy parecida a la de Rashford lo que pasa Bakambu te comento desde aquí que tú juegas en la liga china compañero y la liga china lo que pasa es que no la utiliza nadie y también Rashford tiene cinco de pierna no cinco de skill perdón tiene cinco de skill y juega en la premia así que esa es la gran diferencia Bakambu yo sé que obviamente da la toma cachondeo y tal es tontería vale pero esa es la gran diferencia y creo que no tiene razón esta vez la verdad no tiene razón Bakambu porque si que verá que sus estadísticas son muy parecidas a la de Rashford es tontería pero no tiene ni cinco de skill ni juega en la premia así que Bakambu no te quejes hermano porque tu carta está bien así que vamos con la siguiente vale vamos con el siguiente y nos vamos aquí a la capital de Madrid vale pero realmente no porque es un jugador del Madrid pero que ahora creo que está cedido en el Sevilla no sé si es cedido o vendido vale creo que es cedido por eso digo cedido pero no lo estoy seguro confirmadme abajo en los comentarios vale Reguilón vale Reguilón futbolista del Sevilla cedido por el Madrid creo como estoy diciendo y que el tuit que veis es un tuit que puso él sobre un tuit que sacó también aparte de la liga que pone los jugadores más rápidos de la 19-20 y estaba Reguilón por ahí con 83,53 km por hora y le ponen 78 de ritmo entonces le pone así los dos emojis esto de en plan esto es real y as por esta mierda de ritmo me habéis puesto pues eso vale le ponen ese ritmo a Reguilón porque se estaba comparando con otros futbolistas así muy rápidos de la liga como por ejemplo Iñaki Williams Mendy Gareth Bale y eso vale se compara con esa gente y realmente la verdad que creo que aquí si tiene razón Reguilón porque siendo de los más rápidos de la liga vale que creo que fue el más rápido incluso le ponen 78 de ritmo yo creo la verdad que aquí tiene razón Reguilón y debería tener mínimo más de 80 vale así que bueno ahí vemos la carta de Reguilón la verdad que la carta tampoco es nada de otro mundo Reguilón compañeros ya te lo digo tu carta es un poco una mierda pero sí que la verdad que tiene razón en eso del ritmo así que esperemos que el año que viene te suban el ritmo y por cierto decirme los seguidores del Sevilla como está jugando Reguilón esta temporada porque no estoy siguiendo a Sevilla la verdad y no sé como está jugando pero esperemos Sergio Reguilón que te suban el ritmo el año que viene así que vamos a ver quién es ese cuarto jugador que se queja también pues chavales el cuarto jugador es Jadon Sancho vale jugador del Borussia de Dortmund vale y la verdad que no se ha quejado principalmente por su carta en sí sino por una stats de sus 6 atributos digamos vale y es por el pase como veis puso un tweet cuando salió su carta cuando se filtró la carta y tal de que iba a tener esa media y eso en verano puso 77 de pase y unos emoticones en plan como riéndose diciendo en serio se me pone 77 de pase pero atención porque EA Sport le contestó como veis le pone EA Sport teniendo 90 de regate o 90 de dribbling para que quieres 90 o más en pase vale por así decirlo le dijo eso vale teniendo 90 de regate y tal 90 de ritmo o sea 90 de regate de dribbling lo que sea para que quieres tanto pase a lo que Sancho contestó que deberían estar por así decirlo equiparados vale que deberían tener en ambos 90 tanto en regate como en pase por así decirlo se estaba cachondeando Jadon Sancho de Asport por así decirlo más o menos porque eso le decía que tenía que tener tanto 90 de regate como 90 de pase pero bueno yo creo que fue una coñita más que nada más que una simple disputa porque como estoy diciendo ya os digo que no creo que fue nada en serio lo de Sancho y obviamente no estoy de acuerdo con Sancho porque no puede tener 90 de pase Sancho más pase que Messi es imposible hermano Sancho no mereces 90 de pase ya te lo digo así que Sancho fue gracioso lo que pusiste en Twitter fue una coñita así interesante pero no te mereces ese 90 de pase que pide Sancho así que te jodes y aún así tu carta está muy bien Sancho y tu carta está bastante bastante bien la gente la usa mucho ya te lo digo que sé que ves mis vídeos Sancho tu carta es muy usada así que no te quejes vamos con el siguiente chavales y tenemos aquí un jugador muy pero que muy especial y es Aubameyang vale como veis ahí en la imagen vale se ve como Aubameyang está creo que en el circuito de Jerez incluso vale en el circuito aquí de Jerez de de motos no sé si no está en un circuito de coches de coches que sale ahí Daniel Kiviar no 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 está en Monza en Monza creo que es en Jerez digo yo está en Monza sí sí 100% que me acuerdo que vi la carrera está en Monza vale y le pusieron por ahí el 10 de septiembre que fue cuando salieron ya sus cartas y eso de FIFA 20 le puso le puso 88 de media I'm up with that but your guys from air sure explain me something that is understand what's your thoughts of my FIFA 20 running card guys vale por así decirlo le dijeron que coño habéis hecho con mi media en FIFA 20 guys en plan chicos de Asport vamos que se queja de que tiene 88 pero yo creo Agomellán tío compañero que tienes bastante yo creo que está bastante bien piensa que tienes por delante a Cristiano 93 piensa que tienes por delante a Luis Suárez 90 90 91 no me acuerdo ahora mismo pero Agomellán tú no puedes tener más de 88 a lo mejor 89 puede ser eso sí vale también te recuerdo que tienes por delante Mbappé y Hazard muchos jugadores que son mejores que tú la verdad las cosas no son así que Agomellán yo creo bajo mi opinión que no te debes quejar de media 88 vale no sé qué pensáis vosotros en los comentarios chavales ponedmelo abajo como estoy diciendo bueno chavales para que veáis que nosotros no somos los únicos que nos quejamos de Asport también se quejan los futbolistas a veces de coña pero otras veces se lo toman en serio por ejemplo Agomellán así que chavales no sé qué os ha parecido dejármelo abajo en los comentarios en un vídeo nuevo que se me ha ocurrido así que espero que os guste y decirme también abajo en los comentarios quién pensáis que tiene una carta que no merece en FIFA por ejemplo yo no sé en Angolan que tiene una carta este año muy flojita o Cristiano pensáis que no tienen una carta que merezcan tanto para bien como para mal así que chavales espero que os haya gustado el vídeo dejar todos un buen like como estoy diciendo suscribiros al canal para más contenido de este estilo y nos vemos en el siguiente vídeo chao